Eden informa a sus usuarios que conforme a su plan de inversiones y mantenimiento se procederá a una interrupción programada de energía con motivo a realizar tareas de mantenimiento preventivo en la red aérea de media tensión. La interrupción del servicio se va a producir el día de mañana, miércoles 13 de 9 a 13 horas en los barrios La Rural, Héctor Lanes, La Loma, Docentes, Las Lomitas, Zona Acceso Hipólito y Rigoyen. El trabajo se realiza a los fines de mejorar y optimizar el servicio que la empresa brinda a sus usuarios de esta zona y sus alrededores. La luz se corta, por supuesto, por seguridad. La reditera en los lugares, Barrio La Rural, Héctor Lanes, La Loma, Docentes, Las Lomitas y Zona Acceso Hipólito y Rigoyen. Téngalo en cuenta porque mañana entonces entre las 9 y las 13 en todo ese sector no va a haber energía eléctrica.